Hola, ¿qué tal? Yo soy Jesús Alzamora y hemos venido la Explosión Creativa de TULUZ. Si todo se diseña, el diseño lo es todo. ¿Quieres saber qué es la Explosión Creativa? Sígueme. ¿Qué te ha parecido de la que ha sido la charla? Sí, de comunicaciones. Imagínate que yo soy un marciano que vive en otro país y te pregunto, ¿qué es comunicaciones? ¿Qué me responderías? Ser creativo y transmitir lo que sientes al mundo. ¿Están entrando a una primera aproximación de lo que es el diseño de interiores? Sí, estamos viendo ahorita lo que son escaparates, lo que son diseño de vitrinas. Estamos haciendo el tema de conceptualización de marcas. ¿Qué te parece TULUZ ante todas las herramientas, en un taller, sencillamente, ni siquiera es la carrera, ya estás metiendo un poco el ojo y la mano y la creatividad en lo que podría ser tu futuro? Súper paja porque no me imaginé que vaya a pasar todo esto en el primer día. Frente a la cancha. Sí, bacanazo. ¿Qué te parece este taller de publicidad y marketing digital? Interesante, divertido. ¿Te has llevado una experiencia grata, sorpresiva? ¿Pensabas que iba a ser así? No, no me imaginé que íbamos a vivir la experiencia de hacer nuestras propias ideas. Así nos despedimos de Explosión Creativa, un evento donde todos los chicos han podido descubrir, indagar en carreras muy innovadoras y muy creativas. Toda la creatividad que ellos tienen en la cabeza van a poder desarrollar aquí, en la TULUZ, que tiene 30 años de prestigio en el mercado. ¡Chao! ¡Chau! 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 Gracias.